La residencia oficial de Los Pinos La revista TV Notas asegura que la nueva mansión de la Gaviota, está valuada en más de 63 millones de pesos, de acuerdo con TV Notas, Rivera se mudó el pasado 12 de diciembre y su nueva casa le costó 63 millones 680 mil pesos mexicanos, la residencia cuenta con 5 habitaciones, 4 baños completos, patio delantero y trasero. Según la revista, una persona cercana a Angélica Rivera explicó que la actriz decidió irse a vivir a Los Ángeles debido a que su hija Sofía Castro está estudiando actuación y busca hacer una carrera en. Además la Gaviota, prefiere mantenerse alejada de México, ya que su periodo como primera dama le trajo muchas críticas y hay mucha gente que la odia. Fotografías que circulan en redes sociales de la presunta mansión que compró Angélica Rivera, dejan ver amplias recámaras, una sala y escaleras que conectan al segundo piso. La lujosa vivienda ha sido llamada como la nueva casa blanca, de la Gaviota, sucede que ya hay nueva casa blanca de Angélica Rivera de Peña, en Avenida Highland, Los Ángeles. 63.680.000 dólares MXN se debe de investigar la procedencia de esos recursos, muy probablemente robados al pueblo de México. .pick.twitter.com.rga.vn13.arrobarron13.2 de enero de 2019 Otro dato importante sería, saber si Enrique Peña Nieto también vivirá allí o no, dicen que nunca lo vieron. For último la famosa revista informó que Angélica Rivera está custodiada por un gran séquito de guardaespaldas.nl ¡Gracias!